Hola, vamos a la ciudad, vamos a la costa y pues aquí como pueden ver, vamos a la costa entonces y aquí vamos allá, voy a subir un video de haciendo cosas allá, aquí vamos a hacer un viaje y como pueden ver, aquí está todo, vamos haciendo un viaje, y aquí vamos a subir un poquito, porque si se puede notar a ver, vamos a ir ahí, está todo un nublado, y ahora vamos a subir más, y aquí se va a reparar en la ciudad, se empezó a llover mucho, entonces tenemos que poner un suerte, y bueno pues un suerte, y se van a сделать el medio, no tenemos, y bueno pues aquí vamos con el que regresó a ir más el dinero, después de que ya avancemos un poquito, ¡Uah! Acompáñenme, perdón por frase Guag. Ya estamos de regreso aquí Pues vamos Miren No se me cae Bueno Aquí vamos Derecho Los dejo con la vista que se mira desde el camión donde voy El cielo El cielo, amigos Vamos a cortar el video así que Ahorita nos vemos Ya nos bajamos del camión aquí vamos hacia la central Digo, donde vamos a agarrar el camión para irnos a la 12 Estamos, vamos caminando Que están atrás todos los camiones y todo Esto es el chilo Como pueden ver aquí está el puente Que es, perdón, que es por, no más o menos no vamos a ir por ahí Pero es el puente que les enseño porque una vez se derrumbó ese puente y murió gente Entonces, pues... No sé si alcancen a ver Ahí enfrentito es donde está la parada del camión Ahí, ahí Es donde está más o menos la parada por ahí 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 no sé si alcancen a ver por ahí está más o menos la parada Bueno Bueno No voy a poder grabar todo el camión de la costa cuando vayamos porque... No sé No creo que me van a dejar grabar entonces... Bueno, sí Pero nosotros no vamos a grabar porque va a ser un viaje muy largo de una hora y... No, nosotros no vamos a durar una hora Hasta aquí lo voy a dejar Eh... Esperen mi video, voy a subir todos estos días, esperen mi otro video Y... Adiós Si les gustó denle a like y compartan y suscribanse Adiós